El pastor belga es un can que fue creado para el pastoreo y con el correr de los años se ha desempeñado como perro mensajero, policía, vigilante y rescatista, además de ser un gran perro de compañía. Anteriormente existían ocho tipos de pastor belga, pero se redujo a la mitad en 1890. Conoce los cuatro tipos de pastor belga. Para saber el origen de los tipos de belga es importante conocer las características generales de esta raza, que se creó entre 1891 y 1897 para proteger los rebaños. Es un perro de tamaño mediano a grande con una apariencia estilizada e imponente, con un cuerpo musculoso pero ligero que le permite desenvolverse en cualquier área. En cuanto a su pelaje, posee un manto de pelo abundante, corto y duro, y este varía dependiendo del tipo de pastor belga. La personalidad de los perros de esta raza será definida en gran parte por la educación y crianza que reciba. Sin embargo, en líneas generales podemos decir que estamos frente a un can aventurero y seguro, en estado de alerta permanente. Dentro de la raza pastor belga nos encontramos con cuatro variedades que poseen sus propias peculiaridades y que son reconocidas por diferentes organizaciones. Pastor belga Groenendel. Es el pastor belga propiamente dicho. Puede identificarse sin incluir el nombre que lo distingue de los otros. A partir del siglo XX, esta variedad comenzó a desempeñar otras tareas adicionales al pastoreo, jugando un papel crucial durante la Segunda Guerra Mundial al servir como mensajero y perro de ambulancia. Este perro presenta un cuerpo musculoso, ágil y grácil, en el cual destaca su expresión juguetona y alegre. La forma es algo cuadrada sin dejar de ser elegante, la cola es larga y las patas son potentes. En cuanto a la cabeza, se distingue por un hocico alargado, además de orejas puntiagudas y levantadas. Los ojos tienen forma almendrada y el iris aparece en tono castaño. Entre los tipos de pastor belga, el pelaje de esta variedad es largo, liso, tupido y áspero al tacto. El manto es doble y se muda durante el verano. En cuanto al color, el pelaje del belga Groenendel solo aparece en negro puro o con algunas manchas blancas en los dedos y la barbilla. Se trata así de un perro inteligente, valiente y fiel a sus amos humanos. Además, es un excelente perro guardián, ideal para aquellas personas que buscan una mascota protectora y familiar. Es recomendable socializarlo desde cachorro, pues tiende a desarrollar conductas posesivas. Pastor belga Laquenoa En su origen, la variedad Laquenoa era un perro de trabajo para el campo y, al igual que su hermano Groenendel, se desempeñó como mensajero durante las dos guerras mundiales. Durante este periodo, el número de Laquenoa se redujo hasta casi desaparecer, pero el esfuerzo de un grupo de criadores le ayudó a sobrevivir. Entre los diferentes tipos de pastor belga, Laquenoa es el menos frecuente. Presenta un cuerpo cuadrado, pero delgado y sin mucho músculo. Las orejas son puntiagudas y el hocico alargado. Los ojos tienen forma de almendra y pueden ser negros o castaños. El pelaje de esta variedad es largo, irsuto y desordenado, más abundante en el cuello y el pecho. El manto incluye una variación de tonos rojizos, arena y grises, variando entre un perro y otro. El belga Laquenoa también es inteligente, protector y devoto. Es cariñoso con sus amos y las personas conocidas, pero se torna reservado con extraños. Disfruta de la actividad física y con un buen entrenamiento responde a los comandos con prontitud. Si te está gustando este video, nos sería de mucha ayuda que le des like para que YouTube se lo recomiende a más personas. Y si deseas apoyar nuestro trabajo, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. El belga Malinois es originario de Malines, una región al noroeste de Bélgica. Es un perro ganadero que estuvo a punto de desaparecer luego de 1960, pero hoy en día es criado como perro policía o guardián. El Malinois es similar al Gruenendel, pero su musculatura es más discreta. La forma del cuerpo es cuadrada, las patas largas y la cola ligeramente levantada. Los ojos de esta variedad tienen forma almendrada y el borde de los párpados es negro. El iris, por su parte, aparece en color castaño y negro. En comparación con las otras variedades, el manto del Malinois es doble, corto, duro y liso, perfecto para soportar condiciones climáticas adversas. El pelaje es carbonado, es decir, presenta un color sepia o castaño hacia el interior, mientras que cambia a tonos más oscuros hacia el exterior de cada hebra. La personalidad del Malinois es confiada y protectora, sin necesidad de ser agresivo. Es un carro que responde bien a los comandos y requiere entrenamiento temprano. De lo contrario, podría desarrollar la costumbre de perseguir autos durante la adultez. Pastor belga terburen El último de los tipos de pastor belga es el terburen, nombre que recibe de la localidad donde se comenzó a criar a principios del siglo XX. En aquel momento era utilizado como perro pastor y guardián de las granjas. Esta variedad es similar en peso y forma al grenendel. El cuerpo también es cuadrado, las orejas puntiagudas y el hocico alargado. En cuanto a los ojos, son almendrados y mayormente aparecen en tono castaño oscuro, aunque algunos perros los tienen amarillos. El pelaje del terburen es largo, liso, abundante y áspero. En cuanto al color, es negro con zonas rojizas. Además, presenta una máscara negra alrededor de los ojos. A medida que el perro envejece, el pelaje tiende a oscurecerse. Este pastor belga es cariñoso con los humanos, busca la atención de sus amos y es amigable, aunque desconfiado con desconocidos. Aprende mejor si el entrenamiento se basa en juegos y disfruta de hacer ejercicios todos los días. Datos extra del pastor belga. En algunos países como Estados Unidos, cada variedad de pastor belga se considera una raza totalmente distinta a las otras. Los orígenes del terburen y grenendel están íntimamente conectados, de ahí su parecido. Es un perro de trabajo principalmente, por lo que no se recomienda para personas tranquilas y de actividad baja. Son muy propensos a padecer displasia de cadera. Son muy usados como perros policías por sus cualidades de perros de defensa. El cruce de perros de la misma variedad de pastor belga no asegura que nazcan cachorros de esa variedad, sino que pueden aparecer cachorros de diferentes variedades. Poseen un carácter muy bueno con los más pequeños de la casa. Tienen una esperanza de vida de 13 años. El pastor belga es una raza que a veces es confundida con el pastor alemán, pero con unas características que lo diferencian totalmente. Se trata de una raza vivaz e inteligente, no apta para propietarios inexpertos, ya que es un perro de trabajo que necesita mucha actividad y, por supuesto, amor. Si te gustó este video, te invito a que visites el inicio de nuestro canal, donde tenemos los videos separados por secciones para tu comodidad. Acá te dejo otros videos que pueden ser de tu interés de nuestros canales hermanos. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.